Hola mis consentidos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un bello hermoso, precioso Beauty Weekend Y si mis amores, bienvenidos a Beauty Weekend, oigando de naranja Oigan, este color anteriormente yo como que le huía un poquito Y ahora siento que va con mi tipo de piel, me encanta, me encanta como se me ve Pero bueno, ustedes saben todo el amor que yo siento con mi cabello, ustedes lo saben Y como yo amo mi cabello, lo he recuperado bastante Yo me lo llegué a cortar hace más o menos como año y medio Bien chiquitito porque lo tenía muy maltratado Y aparte a mí había perdido bastante cabello por la manga gástrica Por las veces que me dio COVID y por las terapias que recibí sobre la amiloidosis Y entonces yo, o sea, me quedé con la mitad de lo que es mi cabello Y a mí me encanta, me encanta demasiado de tener el cabello bastante largo O sea, no tienen idea cuánto me gusta Cuando estuve yendo a Ciudad de México, llevé extensiones, extensiones que nunca las utilicé Y cuando me viene este cambio de cuarto, ¿no? Ustedes saben que antes yo tenía mi estudio arriba, ahora lo tengo abajo Yo sé que les estoy debiendo de un tour, muy pronto, muy pronto He perdido mis extensiones, no las encuentro por ninguna parte Aparte que daño un montón de extensiones lavándolas como no debía lavar Entonces cuando esta compañía me contactó para mandarme extensiones Yo dije, de aquí soy Porque yo necesito un juego de extensiones para que mi cabello quede más largo Y esta es de la compañía Moreso Que ustedes la van a encontrar también en lo que es Amazon Y toda la información que tenga de ello in class o que me den cupones de cuento Les estaré dejando en la caja de descripción Ahora sí me sorprendió que la cajita es pequeña Vamos a ver si me sorprende el contenido porque no la he abierto Para nada Aquí viene este sellito Miren, viene este plástico de seguridad Para pues que vean que ni siquiera las he abierto Aquí está el código Pónganle pantallazo ahí Voy a ver si le dejo una foto Y todo esto Pero bueno, viene este protector Yo les pedí las más largas O sea, porque la verdad es que a mí me gusta mucho tener el cabello largo Y ahorita estoy contenta como he ido recuperando mi cabello Pero sí, yo antes de la manga gástrica tenía mi cabello casi por las nachas Entonces, y cuando me lo cepillaba Ay, qué bella me quedó Pero bueno, vamos abriendo la cajita Es que yo sí siento que son bastante, no han de ser como muy pesadas Pero bueno, aquí vienen todas estas cositas Las instrucciones Todos los que son sus redes sociales Y aquí viene una cartita de cómo debes cuidar Este, cómo debes cuidar Y en las presentaciones que vienen este tipo de De este, de extensiones Yo pedí en click porque soy muy fanática de las de click Las de tay, la verdad, no las sé usar Este, las de click son mi belleza Yo las pedí en negra Oigan, viene bien bonita la fundita Uy, miren, viene bien bonita Aquí vienen unos cuantos click adicional Por si se te dañan estos click acá Y todo esto viene en una mallita Ok, de extensiones Y viene bien puesta la mallita Y oigan, esto está simpático Ok, sí, son las de click Ok, miren Se siente suavecito el cabello No son las más largas Pero está bien porque así no es tanta la diferencia Ok, viene con todo este protector Hay que sacarle ¿Dónde tengo mi? Yo tengo una tijera Lo que pasa es que tuve este fin de semana Traveseando por aquí Y está un poco desordenado Pero bueno, vamos abriéndolas Ok, aquí Vienen sumamente bien protegidas Ok Una y dos Ok, vamos Oigan, pero el cabello Se siente tan suavecito Y lo que me gusta Es que no brilla O sea, brilla como algo normal No exagerado Que va a parecer cabello de muñeca En total, bueno Ahí saqué una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete cortinas Ok Y entonces vamos a empezar a utilizarlas Ok, ya coge unas vinchitas Me voy a ir dividiendo el cabello Ayer me pinté las canas Porque ustedes no se me vayan a re Prometanlo Tres, dos, uno Yo a veces me retoco las canas solo aquí adelante Y atrás las tengo llenas de canas Es una vaina que tengo yo No siempre estoy que me las No siempre me retoco A veces cada tres, cuatro meses más o menos Me retoco en todo el cabello Pero por lo regular Para ser sincera Este solamente me retoco aquí adelante Ok, déjenme que puse las extensiones Déjenme buscar el que tiene Ok, esta es la más larga Que viene con cinco clics Oigan, me encanta Porque los clics son pequeños No son tan grandes como las otras extensiones Que tenía Ese de cinco clics Me la voy a poner Este, más Este, más arriba Ok, aquí tengo una de tres clics Me gusta porque se siente suavecita las extensiones Fíjense Ok, abro los clics Ok, los voy a abrir Como yo tengo el cabello grueso No necesito hacer como arrugadito Sino que simplemente me las voy poniendo Ok, me las voy poniendo Y aquí está una de las cortinas Ya Ok Uy, miren Si me queda más largo Porque mi cabello está aquí Y la extensión más acá Ok Voy poniendo Ahora déjenme ir a poner otra cortina La otra cortina que voy a poner Es justamente la de cuatro La de cinco Porque ya va desde aquí más o menos en medio ¿No? Poco a poco me he ido No soy como que la más experta poniéndome extensiones Pero he ido aprendiendo He ido aprendiendo Y les digo Yo disfruto ponerme extensiones Pero no por el volumen Por eso me encanta que no sean tan gruesas Porque no necesito tanto volumen Necesito eso más largo Ok Aquí tengo mi cepillito Me gusta peinarla Es que está bonita Miren que linda Y esta Pues le abro los clics Repito Los clics Están sencillitos Chiquitos Y eso me llama mucho la atención Mucho, mucho Ok Desde así Así Y los voy Poniendo Uh-huh Voy Déjenme ir Como para que se vaya Entremezclando Me voy Esta es la última Que me voy a poner detrás Las otras me las voy a poner A los lados Ok Pero lo único Lo único Que veo que De estas que son de una Solamente ha venido una Y por lo regular Me gusta cuando vienen dos Pero Me compro otro juego de extensiones Ok Me compro otro juego de extensiones Déjenme recoger Ok Aquí está Una cepilladita Porque no está Demás ¿Saben por qué Vuelo hacia allá? Porque está el aire prendido Está el aire No es aire acondicionado Es un fan Es un ventilador De torre Y lo tengo prendido Ok Voy por esta Aquí Y las voy Poniendo Y ya voy viendo Como se me ve El largo Miren Ya va quedando Más larguito Déjenme ponerme Más de lejos Hasta aquí Más o menos Es mi cabello Y para acá Ya es la extensión A mí por lo regular Como mi cabello es grueso Me gusta pasarles después La plancha Y hacerle como Ondas entre las extensiones Y el cabello Para que se vaya Como que Entremezclando De mejor forma Ok Pero de estas Pero de estas Que tienen dos Clicks De estas Que tienen dos Clicks Vienen tres Entonces Esta me voy A poner Una del lado Aquí Así Por ahí Una del lado Donde está Mi linchita Y la otra Y la otra La voy a poner Hacia atrás Ok Y esta la voy a poner Del lado Repito O sea Yo tengo que serle sincera Es la parte Que no me gustó Que no ha venido Una adicional De estas De De estas De una Porque siempre me gusta Ponerlas como bien Adelantito Ok Le bajo Y del otro lado También Déjenme Poner Esta De una De dos Perdón De dos Clicks Saben que Estoy Con una música Pegada en el oído Y ni siquiera Me gusta Que es Reggaetón Champa No me gusta El tipo De reggaetón De esta De esta gente Pero La pusieron En el jean Y esa parte Se me pegó Ay Ese jean Lo odio Y Ese jean Lo odio Y Vamos a ponerlo Y ni siquiera Me gusta Ese tipo De música Era Ni Floyd Ni Bellacán Ni nada Pero Para ser Sincera A veces Se hace Como pegajosa Eso si No lo vamos A negar Ok No vamos A negar Que a veces Esas Canciones Se hacen Bastante Pegajosas Voy a Separar Un poquito Aquí Ok Para la Última Cortina De tres De tres Clicks La voy A poner Aquí Ok Déjenme Ponerlo Y Ok Saben que Como no son Tan pesadas Quedan Bonitas Y Se Entremezclan Perfecto Perfecto Con Tu Cabello Déjenme ir a coger La plancha Porque siempre me gusta Pasarle la plancha Para entremezclarla Y venimos a ver El resultado Y Pues Ya Regresé Con mi cabello Terminado Terminé poniéndome La de un solo Click Aquí En la Coronilla En la Corona Aquí Les aparece El video Como me Las puse Y estuve Leyendo También Tiene el panfletito Y nos indica Que incluso Estas extensiones Te va A Soportar Un lavado Lo que se me hace Muy interesante Porque las otras extensiones Que yo tenía A la primera Lavada Quedaron Horribles Las de Street Pero la verdad Me costaron 20 dólares También Esta niña Esta niña También dice Que te Aguanta El secado De cabello Sea un blowhard O sea El combo Con la secadora Ahí caliente Te aguantan Estas extensiones Y desde luego También te aguanta Calor De 180 grados Centígrados O 356 Grados Farenge O sea Porque mi plancha Está con grados Farenge Y no sé A mí me encantó Y bueno Así se ve No es tan como Que la mejor Forma puesta Siento que Para mi gusto Le hace falta Como que Unas dos cortinas Más Pero en realidad Me ha gustado Me ha gustado Muchísimo Pero repito Gusto Por eso siempre Cuando he comprado Extensiones Me ha gustado Comprar dos Dos juegos Porque me gusta Ponerlas más pegaditas Y que se entremezclen Mejor con mi cabello Pero No me puedo Que estar Están Demasiado Bonitas Están ricas 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 Estas extensiones Como les dije Toda la información Se la voy a estar dejando En la caja De descripción Incluyendo El link Donde la pueden conseguir Como les digo Esto también se consigue En Amazon Y me imagino Que ellos Tienen también Su página web Así que les voy a estar Le voy a estar dando Todita Todita La información Y me encanta Que vengan Estos reemplazos Ok Fascinada Pero bueno Hasta aquí el video Ahora sí estoy contenta Que tengo extensiones Nuevas Y yo mismo Voy a comprar Otro juego Porque repito En lo personal Me gusta tener Siempre dos juegos De extensiones Para irlas Entremezclando Mejor Pero bueno Hasta aquí el video Toda la información Repito En la caja De descripción Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando Redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman No te vayas a olvidar De suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma Ah Y no olvidarte Que nos vemos Hasta el siguiente video Y hermoso Beauty Week ¡Gracias!